¡Hola! Muy buena gente, soy Wolvesh, chavales, y estamos en un nuevo vídeo de FC Mobile Hoy tenemos muchas noticias, muchas novedades y muchas cosas que repasar La primera de ellas la estáis viendo por pantalla Pero antes, chicos, recomendaros Hay una super mega oferta de SoFootball Ya sabéis que tenéis el código descuento, como siempre, Wolvesh Pero tenéis dos por uno, pero es que es doblar todo Si te compras tres camisetas, te dan tres Si te compras cuatro, te dan cuatro Si te compras cinco, te dan otras cinco O sea, está muy muy bien Volvemos a la oferta, super mega oferta del Black Friday Pero ahora, como es el año nuevo chino Pues vuelven a hacer la mejor oferta del año Así que yo no lo desaprovecharía, chicos Aprovecharos todos Os dejo por pantalla la promoción La tenéis también en la descripción Así que nada, chicos, a darle cañita Yo, como siempre, os recomiendo Últimamente recomiendo mucho los chándalos Y las equipaciones de entreno Pero vamos al lío, chicos La primera noticia Ya sabéis que el día 13 Bueno, tuvimos un regalo Y hoy tenemos, bueno, mañana En el reinicio de esta noche Cuando estéis viendo este vídeo unas horas antes Tenemos este regalito Que nos ha sorprendido a todos En la actualización de contenido de esta mañana Que han metido esto en las noticias Celebra el hat-trick Yo no lo celebro Por cierto, menos mal que por lo menos Las chicas revientan al Madrid Y al menos ganamos un derbi Como culé Pues nos van a dar este Vinicius Extremo izquierdo de 91 Chicos, 91 No está nada mal Con diseño especial de Bimi Yo creo que es una carta aceptable No es de las mejores Podemos repasar las estadísticas en Renders Aquí la tenemos Cartas base, ¿vale? Para que lo veáis 5-4 Que está muy bien 97 de ritmo 83 de tiro ¿Vale? 79 de pase Yo la verdad es que de tiro y de pase Lo veo flojito De dribbling y velocidad Mejorándolo un poco bien Porque tiene tiro de calidad Y dribbling rápido Pero físicamente también No sé No sé Es como que Para ser un regalo El 91 me parece bien Pero Es una carta de regalo Obviamente Indosferible Y bueno Se puede utilizar Aprovechando que estamos en Renders Chicos Ya ha salido Ya se puede ver El nuevo Team of the Week ¿Vale? Lo tenemos aquí Como cartas Tochas Tenemos Esta de Donnarumma Que fijaros No le han cambiado No le han cambiado Ni el render O sea Es exactamente La misma De rivales ¿No? Era el evento No sé por qué Lo han hecho así Pero vamos chicos A mí me sigue pareciendo Que denota bastante dejadez Que no cambien ni el render Es una promoción bastante Olvidada Como han hecho En el En el En el jugador del mes ¿Vale? Jiru Donnarumma Di Marco Jiru Que tenemos 40.000 millones De cartas En el mercado Yo creo que estas cartas No interesan a nadie A no ser que nos las pidan Para algún SBC Pero también tenemos Recuerdo Esta noche En el reset El equipo B ¿Vale? El equipo B Del evento actual De National Valor Y aquí sí que veo Cartas que pueden ser Realmente interesantes Tenemos dos MCDs Muy tochos físicamente Chicos Yayao De 95 De 95 Y 194 Siempre estas dos cartas En temporada anteriores Han sido muy chetos Y al Guairán Que el héroe ya funciona Bastante bien En el de 80 y pico Y este 95 Extremos derechos Que tenemos Relativamente pocos Sí que es verdad Que ahora ha salido Ves Hace poco Pues ha salido Un Dembélé Y se supone Que va a salir Totti Y nominado Pues Salah Y Messi Pero me parecen Cartas bastante Bastante interesantes Aparte La imagen no salía Porque tenemos también Un Harry Kewel Ojo Porque Harry Kewel El año pasado A mí Tuve una Una carta Que también me gustaba mucho Pero sigue teniendo Los tres de pierna mala Extremos izquierdos De 93 Sí que es verdad Que extremos izquierdos Con Sonaldo Y todas las cartas Que han salido Que por cierto Todas estas cartas Drop, Sonaldo Y tal Del equipo Las vamos a probar Mañana en directo Jugando contra vosotros En Twitch Chicos Alrededor de las 8 Horario español Y la otra carta Que puede ser también Muy divertida de usar Ojo a este Ococha ¿Vale? Si tenéis ya Bueno Supongo que todos Habéis sacado El cubo Cubo va muy Pero que muy bien En cara a cara Cartaza Chicos Cartaza de MCO Gratis ¿Vale? Pero esta carta También tiene muy buena pinta La de Ococha Supongo que nos la dejarán De cara a la semana Que viene Para probarla También Como jugadores Que nos dejan De préstamo EA Para jugar Contra vosotros No sé chicos Dejadme en la caja De comentar Si habéis revisado Las stats Si habéis visto Alguna ganga De algún japonés Algún MI MD Algo interesante Cualquier cosa Me la podéis dejar En los comentarios Que la repasaremos Mañana Cambiamos de tema Y vamos a la otra Cosa importante Que sale esta noche Chicos Tenemos La actualización De las recompensas De Division Rivals En la tienda Chicos Y ojo Que me parecen Bastante mejores Como siempre 9 y 95 Y 4 jugadores De 80 y 95 Es una mejora Bastante guapa Así que mañana Nosotros las abriremos En directo Junto con vosotros Y ya sabéis Si alguien quiere Que le abra las recompensas Que me hable Al privado De Twitter O de Instagram Donde queráis Chicos Ya algunos de vosotros Ya me habéis hablado Y mañana abriremos cuentas ¿Vale? De los baratos Se abaratan 100 ¿Vale? El coste Este sigue igual Pero podemos abrir 3 más ¿Vale? Pasamos de 1 A podemos abrir 3 de los tochos Con los puntos naranja Y con los puntos naranja También chicos Se abarata el masherano De 25 Pasa 15 Y los dudes Chicos La rebaja es muy tocha Seguimos Pudiendo comprar 5 Pero pasamos de 6.000 A 1.500 ¿Vale? Y luego chicos Monedas Los 400 No hay límite Y ahora Pues 100.000 Podrás comprar 5 Bueno Las monedas Yo creo que no interesa Ni renta No la tenemos que jugar A jugadorazos Y ojo al mercado Con esto Que mañana Se viene otra vez Otro pequeño bajonazo A ver si salen cartas De 90 Hacia arriba Lo digo porque Muchos de vosotros Estáis intentando vender Cartas muy altas Entre ellos yo Que estoy intentando vender A Blanc Y a A Blanc Prime Y sobre todo Mbappé Con Rangolila Y me está siendo Imposible Metiendo todos los resets Y todo va a pegar Un bajonazo Pre Totti ¿Vale? Y cuando lleguen los Totti ¡Pam! Y ahora si Ya vamos ya con el tema De los Totti Chicos Nos pueden servir Para prepararnos Chicos Sapuri Nos dice Totti 2024 7 capítulos ¿Vale? Es un evento Que ya sabemos Que sería largo Y pone 7 capítulos Tendremos Principal Nominados 1, 2, 3 Que entiendo Que van a ser Atacantes Centrocampistas Y defensas Si seguimos El orden de consola Primero salen Los atacantes Este mismo viernes En consola Luego 3 o 4 días después Creo que el 19 Salen Pues el día 20 o 25 Ya sale Centrocampistas Y luego Los defensas Luego tenemos Iconos Luego tenemos Un apartado De menciones Honorables Entre ellos Puede salir Ter Stegen Salah Etcétera Y finalmente Los U-Totti ¿Vale? 5 equipos Nominados Atacantes Bueno 1, 2, 3 No se si Van a ser Diferentes equipos ¿Vale? Menciones Honorables Y U-Totti Y luego dice 5 intercambios Bueno 5 hitos De intercambios ¿Vale? Así que como siempre Nos estamos preparando Con muchos jugadores De 80 y pico Medias altas Medias medianas ¿Vale? Se podrán cambiar Aquí la noticia Más importante Se podrán cambiar Se confirma Que podremos cambiar Los puntos Del tablero Del Monopoly Del evento De Winter Wildcars 24 Y los puntos De el pase De los que tenemos Acumulados No sabemos el límite Esperamos Que lo podamos ver La semana que viene Pero yo ya os dije Guardaros los puntos Mínimos hasta el día 23 Ya los habíamos confirmado Que os tenéis que guardar Los puntos chicos Porque seguramente Podéis intercambiar Por puntos Y luego pone Habrá doble de puntos El fin de semana Como el evento Que tenemos ahora De National Valor No sé ¿Qué sensaciones tenéis? A mí leyendo esto Me da que la sensación Va a ser Un evento Bastante parecido Al que tuvimos El año pasado De los Toti Y me da un poco de pena Porque veo que ya No vamos a tener Pues como los antiguos De 17-18 De caminos De poder hacer combos De hacer cálculos Y tal No sé No sé Pero bueno Lo veremos Supongo El martes que viene En cuanto Más cosas De la preparación De los Toti Chicos Como siempre Mucha gente Está vendiendo Sus jugadores Yo os aconsejo Que si podéis Llegar a vender caro Vuestros jugadores Transferibles Más caros Pues lo hagáis Porque luego Seguramente Los podréis recomprar Mucho más baratos ¿Vale? Yo estoy vendiendo Estos dos Y me está resultando Bastante difícil La otra Tip O consejo Sería Guardar Muchos jugadores De 80 Entre media 80 y 88 Ya sabemos que van a ser Bastante útiles Los de 80 85 Para SBC Y seguramente Habrá SBC Tochos En algún momento Del evento Para meter Cartas de 88 89 Para SBC Un poco Tochos Y también Ya está confirmado Que vamos a tener Hitos ¿Vale? No hace falta ir al mercado A comprar toneladas De jugadores ¿Vale? Yo creo que es mejor Reclamar todos los jugadores Que te dan gratis Y tal Y acumular 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 A que sean transferibles Y se vendan al mínimo Yo me los estoy guardando ¿Vale? Pero yo creo que no es aconsejero Tampoco gastar un montón de monedas En comprar un montón de jugadores ¿Vale? Como siempre Cuando salga el evento El jueves Que vienen muy atentos al mercado Para intentar comprar barato Para venderlos mucho más caro Como siempre pasa en todos los eventos Otra cosa importante ¿Vale? Esto no está confirmado Chicos Pero una estrategia De cara a los Toti También podría ser Tener paciencia Con las ofertas De mañana Nos han puesto ofertas Muy buenas Para que caigamos Y metamos Y gastemos Muchos puntos aquí Pero Ya os digo Que podría ser Que en algún momento Durante el evento Como va a ser un evento largo Al principio Normalmente no lo pondría La primera semana No sé si la Bueno Con la renovación Del mes de Division Rivals Es que no lo sabemos Pero podrían llegar A meter aquí Como hacen Con eventos pasados Pues las cartas De los Toti En algún momento Y jugártela A ganar Obviamente Cuando pase tanto tiempo Quizás la carta Toti Que te toque Ya no vale lo mismo Que al principio ¿Vale? Así que es una decisión vuestra Lo podéis hacer O no No está asegurado Que nos vayan a meter aquí En algún momento A las recompensas Pero normalmente De eventos pasados Siempre las ponen Tema gemas Lo mismo chicos Si podéis farmear Todas las gemas Que podáis Yo tengo 61.000 Haciendo los jueguitos Y tal De las ofertas También chicos Guardaros todas las gemas Porque al principio También podremos abrir Muchos packs de gemas Y si tenemos suerte Pues venderemos Esas cartas Muy caras Y luego tendremos Dinerito Cuando pase un tiempo De los Toti Para comprar Y hacernos un equipo entero ¿Vale? Porque seguramente Nuestros jugadores Pues Teo Tal Muchos jugadores Que nosotros tenemos En el equipo Saldrán Las mismas versiones Del jugador Mucho mejores ¿Vale? Ya sean nominados O delanteros Y casi todas las cartas Toti Serán mejores De las que han salido Hasta ahora Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Muchas cosas Muchas cosas a repasar Que tengáis suerte Esta noche Si abrís recompensas De Rivals Que tengáis suerte Con el equipo B Si abrís alguna cosita Chicos Y nosotros Nos vemos mañana En Twitch Os espero a todos Dejadme un buen like Suscribíos al canal Y como siempre Todos Ofrecemos Aquí en el canal De Vuelves Un saludo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!